La Biología Molecular en el Perú En el área agraria todos los nuevos servicios que ahora, los nuevos proyectos que he tenido han sido con financiamiento del FinCIT, institución a la cual estoy sumamente agradecido porque ha permitido que los que hacíamos investigación, innovación, pues ahora ha fortalecido esa parte Y los que antes no hacían investigación, pues ahora lo están haciendo ¿En qué época empezaste? En el 2003 con radiación gamma, cuando trabajaba efectivamente en el IPEN, se le irradió gamma, rayos gamma a semillas de algodón, tango y sipima Y de todas ellas empezamos como con 200, al final repetidos por 3 veces Y al final nos hemos quedado con 7 algodones tanguis y con 2 de algodón espima con características en sus fibras altamente mejoradas Esto fue con financiamiento del OIEA Después vino el siguiente proyecto en el cual se pudo hacer y ver como estas variedades de las semillas tanguis y algodón pima Que la genética está bien desgastada porque este ensayo fue justamente para saber quiénes son más parientes que otros o quiénes son más lejanos En cuanto a lo que viene a ser su parentesco Y justamente como en los humanos, cuando se nace un bebé producto de dos primos ¿Qué es lo que sucede? El algodón, las personas salimos con algunas características negativas Igual con los algodones, los peruanos lo que han venido haciendo su mejoramiento genético Muchas de ellas han sido familiares, muy relacionados Por eso es que las tasas de éxito no han sido tan altas Se entregué un catálogo con todas las relaciones morfológicas y las distancias genéticas De cada uno de estos 120 algodones De tal manera que puedan hacer estudios de mejoramiento genético Conociendo, este es pariente, este no es pariente Oh, perfecto, estos me pueden ser buenos para hacer O mejor elijo con otras características morfológicas Algunos que no están nada relacionadas Aumentando la tasa de éxito, la tasa de probabilidad de éxito Para que salga otro algodón con otras características mejoras Tus algodones son antirracistas porque se mezclan para que salgan mejor Lo más diferente posible Totalmente, la idea es que en verdad nuestro algodón Tanguis Que es reconocido internacionalmente Muy parecido su fibra al algodón egipto Lamentablemente ahora ya no se está mucho menos exportando ¿Qué otro tema has desarrollado? Nos vinieron a buscar unos empresarios que tenían un problema con las palmas aceiteras Que justamente también están en las áreas que antes había coca en la selva Están ahora trabajando con palmas aceiteras y que tienen un rendimiento tan alto Que ahora hay una gran masificación de este crecimiento Y aparecieron para ellos una enfermedad Y al final fueron dos enfermedades que tenían dos genotipos diferentes de fitomonas Que no podían diferenciar y ahora con un solo test podemos diferenciar De qué enfermedad de marchité sorpresiva o lenta están teniendo Y darle el tratamiento apropiado Muy bien El otro proyecto es la detección de un viroide Que afecta al cultivo de palto De tal manera que se va a crear un vivero Se está creando un vivero libre del viroide Aocao San Bloch Para que por fin en el Perú exista este vivero Y que pueda exportar la palta O sea, aquí la biología molecular está para identificar a este virus Con los genes que se pueden descifrar, ¿no? Totalmente de acuerdo Detecta, identifica y también caracteriza si hay o no hay más de un tipo Isabel, pero además tú has ganado un premio Explícame ese premio internacional de la PEC Es siempre bueno que la gente sepa que los científicos A veces reciben reconocimientos Y en tu caso muy, muy justificado Muchas gracias En verdad en San Francisco, en Estados Unidos Hubo una reunión del Convenio Asia-Pacífico APEC, como tú lo has dicho De esta manera que convocaron a una delegación de 10 mujeres En la que yo estuve Presente como empresaria científica A mí me escogieron Y las otras personas en su gran mayoría eran empresarias Exceptuando a la doctora Fabiola León Velarde Que también la incluyeron en este grupo Que era científica Como científica Muy bien, muchas gracias Te felicito Isabel Ahora el tiempo premia Este debate nos ha consumido Marco, cuéntanos ¿Cuál ha sido tu historia En biología molecular nuclear? En tu caso, un poco, ¿no? Bueno, nosotros en los años que usted fue presidente del IPEN Emprendimos tres líneas de trabajo En biología molecular Una de las cuales la mencionaba la doctora Montoya aquí En biología molecular de algodón Hubo otra en biología molecular de alpaca Y otra de biología molecular de este... En microorganismos relacionados con la remediación ambiental En ambos, en los tres temas No se llegó a avanzar mucho por razones políticas internas de la institución Pero hubo resultados En el caso del algodón, la doctora ha contado muy bien sus avances Y yo creo que el resultado de su estancia en el IPEN Y de su trabajo allí es justamente Todo lo que ella está obteniendo ahora Porque esa capacitación, ella la trabajó allí Y yo la vi trabajar allí con los practicantes Los tesistas de entonces Y sacando resultados en condiciones bastante limitadas Porque no había laboratorios No había equipos Y todo eso se consiguió con apoyo al organismo internacional La energía atómica En el caso de alpaca Tenemos un biólogo molecular El doctor Juan Agapito Panta Que está haciendo un trabajo muy interesante En la genómica de alpaca Para poder fabricar algunas secuencias Que puedan servir comercialmente Para la identificación de la paternidad de las alpacas Y hacer una mejor clasificación Con fines de cruzamiento Y cooperar en lo que es el rescate del genoma de la alpaca Versus la gran hibridación que esta ha tenido en el campo Contra otras especies como la llama Y en el tema de biominería Nosotros desarrollamos una tecnología Relacionada con la biooxidación Que fue motivo de la tesis de una bióloga muy destacada La señorita Milagros Quintana Cáceda Que hoy en día trabaja en la Universidad de San Martín Como docente Y que hizo una tesis de maestría muy interesante Sobre el trabajo de genotidificación de microorganismos Por biología molecular Microorganismos ligados a la transformación De las aguas ácidas de los drenajes de las minas Trabajo para el cual fuimos al campo Estuvimos varios años Desgraciadamente también por razones políticas Estos temas no han continuado en la institución Sería muy interesante que en algún momento La universidad... Cada cambio de presidente Hay un cambio total Se borra aparentemente el pasado Y eso es un freno Por desgracia eso es así Y si bien es cierto que Los cambios siempre son necesarios Sin embargo también es necesario rescatar Lo bueno que se hace en todas las gestiones Todas las gestiones que han habido en el IPEG Han tenido muchas cosas malas Pero han tenido también muchas cosas buenas Pero lo malo es que no se sabe discriminar Y eso sucede a nivel país A nivel local, etcétera Que no se rescata los avances Lo bueno, las cosas que se han hecho bien Y entonces es como perder un poco El tren, ¿no? El avance Volver a empezar El famoso complejo de Adán Gracias Margo Gracias Isabel Por este interesantísimo diálogo conversatorio Nosotros amigos Prometemos seguir informando Con voces de científicos Sobre la realidad Hay este tema de racismo Aquí ha quedado demostrado Por lo que he escuchado Que la naturaleza es totalmente contra el racismo Para que los algodones salgan mejor Tienen que cruzarse lo más diferente posible Para que las alpacas igual Si es que se mezclan entre hermanos Que sería el menor racismo imaginable Digamos El racismo extremo Digamos casarse con tu hermana Salen hijos un poco Anómalos Anómalos Fallados E incluso científicamente Lo mejor Cuando uno dice científicamente Significa que los científicos han probado Yo he leído un informe según el cual En Inglaterra han hecho un experimento Han colocado Las camisetas en 20 hombres Totalmente diferentes De todos los países del mundo imaginables Las camisetas para que estén pues Que se yo Unas 8 horas Y luego han colocado A 20 chicas inglesas Con los ojos cerrados ¿No es cierto? Para que huelan solamente La camiseta Y para preguntarles ¿Cuál es el olor que te atrae Sexualmente más? Y el resultado es increíble De que Lo que más le atraía Era El hombre que menos se parecía A su etnia O sea que Genéticamente La atracción sexual Es mayor Cuando la persona Es diferente Más diferente posible La parte que viene encima Y que a veces nos hacen ¿Por qué te vas a casar con él? Que es de tal Que es negro Eso es cultural Eso es la dominación cultural De la televisión Pero los genes están preparados Para abrirse Para mezclarse con lo más diferente Mientras más diferente es tu pareja Tus hijos serán mejor Genéticamente hablando De modo que La naturaleza Es antirracista Y la cultura Que nos imponen Es racista Pero nosotros Claro Como científicos Tenemos que dar Informe De los experimentos De la ciencia Y hablando De experimentos De la ciencia Amigos Nosotros Somos sostenidos Por el semillero científico Cepersit Que nunca Hablamos nada Sobre él Pero Debo señalarles Que todos los sábados Todos los sábados Los niños se preparan Para ser científicos Para tener espíritu crítico Para tener espíritu De experimentación Y jugar además Con la ciencia El mundo requiere De científicos Estados Unidos Alemania Todos los países Requiere de científicos Nosotros también Aunque el gobierno Aparece No se expresa De esa manera No hay puesto Para científicos No hay carrera Del investigador No hay ministerio De cienciología El mundo Si de modo que Si usted quiere Que su hijo Esté en lo más alto De la consideración mundial Pues prepárenlo Desde niño Para ser científico El semillero Los convoca Estamos en Cienciaperu.org Cienciaperu.org Allí se informan Cienciaperu.org Pero además amigos Los profesores Y los padres de familia Que quieran enseñar A sus chicos A sus hijos A sus alumnos Desde chiquitos Ciencia y tecnología De forma divertida También envíenme A mí personalmente Un correo electrónico A modesto Rayabaja Montoya Arroba Yahoo.com Modesto Rayabaja Montoya Arroba Yahoo.com Y yo mismo Les mostraré La forma Cómo he educado A mis hijos Y a mis Innumerables nietos Que son pues Los chicos Del semillero científico Mi abuelo Me crió a mí Me educó a mí Diciendo que Es una obligación De todo hombre Enseñar Lo que su abuelo Le ha enseñado A sus nietos Como mis nietos Están fuera Porque justamente Como científicos Los han recibido En otros países Pues Me quedan Los nietos Del sempercito Si usted quiere Mandarme un nieto más Ni hablar Entre Perú Ciencia de Perú Y ahí Me da un nieto Y yo le entregaré Un científico Para el mundo Y cuando el gobierno Peruano Se interese En ellos Pues Los tendrán allí Listos Para ponerse La camiseta nacional Por el desarrollo Nacional Por la tecnología Muchas gracias amigos Hasta un próximo Encuentro Con la ciencia Música 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 Gracias por ver el video.